recuerdan a mongos ese videojuego que no hace mucho se convirtió en el juego del momento en donde gracias al impulso que le dieron varios streamers muy famosos fue un juego que dio mucho de qué hablar lamentablemente su popularidad cayó en picada debido a la falta de actualizaciones y hasta ahora es un juego que no ha sido olvidado ya que aún mantiene su fiel base de seguidores pero para nada es aquel juego que había roto internet pues dije el dicho más vale tarde que nunca pues among us ha sorprendido con una actualización que da mucho de qué hablar ya que son tantas cosas las que incluye que se ha tenido que presentar en un vídeo de cinco minutos un vídeo que la verdad está muy bien presentado lo primero que nos presentan son los cubos cósmicos y muchos se preguntarán pero qué carajos son los cubos cósmicos pues mira un ejemplo es que aquí hay cuatro cubos cósmicos por lo que cada cubo es de una temática distinta por ejemplo el navideño o el de halloween para dejar más claro todo esto es como si cada cubo cósmico fuera un pequeño pase de batalla como los que ya hemos visto en Fortnite o Call of Duty los cubos cósmicos pueden comprarse con las dos tipos de monedas que tiene el juego esta estrella que se obtiene con dinero real y los frijoles rojos que se obtienen jugando mientras hacemos por ejemplo tareas eliminando enemigos o ganando partidas algunos cosmicubos o cubos cósmicos como quieras llamarlo se compran con frijoles y otros con estrellas una vez compres un cosmicubo no tendrás a tu disposición todo lo que trae dentro sino que tendrás que ir subiendo de experiencia jugando para así obtener tanto frijoles rojos como pods los cuales estos pods si mal no me equivoco podrás canjearlos por algún contenido cosmético que trae el cubo cósmico que ya compraste por ejemplo si un objeto viene marcado con un 100 entonces quiere decir que con 100 pods podrás obtenerlo en resumidas cuentas te compras un cubo cósmico juegas tus partidas ganas pods y cuando tenga los suficientes pods vas y desbloqueas para los objetos que te alcance y ya está pero los cubos cósmicos tienen un tiempo de duración por lo que esto servirá para que muchos jugadores pasen más horas jugando among us la nueva tienda del juego también cuenta con un apartado para comprar gorros otro apartado para comprar aspectos otro apartado para comprar visores otro apartado para mascotas placas o paquete los cuales se pueden comprar únicamente con estrellas es decir dinerito real la gente de ineslub no esconde nada y en el mismo tráiler dicen que esta gran actualización es para poder recaudar dinero y así pagar sueldos servidores pagar la terapia comprar comida o sobrevivir el tráiler aparte de espectacular es muy cómico he de reconocerlo el juego también tendrá tanto logros como cross progress es decir iniciando sesión con una misma cuenta en distintos dispositivos podrás conservar tu progreso algo que ya está por ejemplo en fornite en donde iniciando sesión con una misma cuenta en distintos dispositivos podrás conservar tu progreso es decir si eres nivel 34 en nintendo switch podrás mantener ese mismo nivel en pc y así en el resto de plataformas disponibles esto también servirá para no perder tu contenido cosmético y bueno ya vimos todo el tema de contenido cosmético de pago como también gratuito el cual muchos de ellos se pueden obtener únicamente jugando aunque bueno ya sabemos que las mejores cosas siempre se obtendrán con dinero real pero lo realmente importante viene con la inclusión de cuatro nuevos roles es decir ya no sólo tendremos impostores y tripulantes sino que se incluyen cuatro roles más los cuales son los que intentarán darle más vida a nivel jugable a este juego el primero de ellos es el científico sus características será poder ver quiénes están vivos y quiénes están muertos en tiempo real es decir no necesitará encontrarse el cuerpo para poder empezar a sospechar de alguien sino que podrá ver exactamente el momento en el que un tripulante ha muerto todo esto gracias a su tablet y no tendrá la necesidad de ir hasta la pantalla donde todos podían ver eso sino que él podrá verlo donde y cuando quiera el segundo es el cambiador de forma el cual como su nombre lo indica puede cambiar su aspecto a la hora de acabar con una víctima un ejemplo es que puede eliminar a alguien y después convertirse en su víctima para así crear confusiones entre el resto de tripulantes el tercero es el ingeniero el cual tiene la habilidad de poder huir o desplazarse entre las rejillas como anteriormente únicamente lo podía hacer el impostor esto servirá para poder sorprender a los impostores como también crear confusiones entre los tripulantes imaginas que sales de una rejilla y un tripulante te mira podría reportarte creyendo que eres un impostor así que habrá que utilizarlo con sabiduría y el cuarto y último es el ángel de la guarda uno de los roles más importantes en esta actualización ya que antes una vez te eliminaban sentías que el juego ya se había terminado para ti pero ahora será un rol tan importante que hasta siendo un fantasma podrías hacer que descubran al impostor el ángel de la guarda podrá salvar de la muerte a un tripulante un ejemplo es que ves que a un tripulante lo va a matar el impostor que te mató a ti y en eso tú lo salvas esto hará que el tripulante se dé cuenta de quién es el impostor y así poder reportarlo otro añadido muy interesante es el de los baneos muchos jugadores suelen salirse de las partidas por x o y razón aunque una de las más comunes es porque no les toca ser el impostor pues bueno ahora todas esas personas que abandonan partidas serán castigadas por hasta una hora sin poder jugar en línea así que ten cuidado si eres de los que abandonas partidas y bueno estas son todas las novedades que ya están ahora mismo disponibles en el juego mi opinión acerca de todo esto es que siento que es una gran actualización pero que difícilmente veo que el juego vuelva a la misma popularidad que alcanzó en su momento o sea el tema de poder subir de nivel para desbloquear contenido de un cosmicubo o simplemente para hacerte con varios accesorios que se obtienen únicamente jugando eso hará que más usuarios dediquen más horas y días al juego y al final de cuentas eso es lo que buscan todos los juegos en línea mantenerte enganchado y ocupando subiendo niveles y así se puede pues gastando dinerito y creo que varios volverán a interesarse en el juego gracias a los nuevos roles ya que esto le inyectará muchísima más diversión al juego si antes ya era divertido jugar con amigos con únicamente dos roles ahora imagínate con cuatro más que harán que cada partida sea única creo que las risas estarán 100% garantizadas pero como les digo dudo mucho que el juego vuelva a tener la misma popularidad de antes seguramente varios streamer muy famosos vuelvan a él y eso haga que la gente vuelva a querer jugarlo pero creo que el tren de among us ya ha pasado pienso que seguirá siendo un juego muy jugado por su gran base de fans pero a pesar de que es una actualización que incluye muchas cosas muy importantes creo que ha llegado un poco tarde pero aún así le deseo todo el éxito del mundo y ojalá yo me esté equivocando y among us vuelva a tener muchísimo éxito tú qué opinas acerca de todo esto hazmelo saber en la caja de comentarios que les ha gustado un saludo y hasta la próxima